Shalom Javerim de la comunidad de Torah Hoy tenemos un Mahamar, un discurso jasídico de las Muras Haqen, primer rebe de Jabal autor del Tani, el Shulchan Aru Harrab sobre la Perashah de la semana pasada, Hayé y Zara Es cierto, es de la semana pasada pero es tan lindo que puede ser estudiado todo el año. Vamos a empezar sin más vueltas Vamos a leer en hebreo y traducir y explicar Hay que entender esta frase Vamos a ver después cómo está conectado esto con Jai y Zara, pero como dijimos antes Hasidut es para todo el año cualquier Perashah de la que se hable no importa en qué Perashah estés podés estudiar un discurso sobre Rosh Hashanah que empiece con un título de Rosh Hashanah y termine hablando de Pesach porque en Hasidut aprendemos que la Torah es toda uno, todo es uno no hay diferencias todo es uno. Una vez hablaba con alguien y preguntaba qué fiesta en el judaísmo me gustaba más entonces yo le explicaba que puede haber una fiesta que te guste más pero en realidad las fiestas en el judaísmo van todas en un orden específico o sea que en realidad el año es todo un viaje espiritual de diferentes niveles, diferentes tipos de relación que uno tiene con Hashem y en Rosh Hashanah es de una manera hasta que se llega a Pesach y así en adelante entonces todo es una sola cosa entonces tenemos que entender lo que dicen nuestros sabios es mejor una hora en este mundo es mejor una hora en este mundo haciendo teshuva haciendo arrepentimiento volviendo a Hashem en verdad porque para... porque teshuva no significa solamente arrepentirse de algo malo sino teshuva es volver a Hashem es mejor una hora en este mundo volviendo a Hashem y hablando con Hashem y conectándose con Hashem y haciendo buenas acciones que toda la vida del mundo por venir es mejor un instante en este mundo de volver a Hashem y hacer buenas acciones que toda la vida del mundo por venir hace falta entender ¿cómo puede ser una cosa así? pregunta de la Buena Shaquem ¿cómo lo dicen nuestros sabios que mejor una hora en este mundo con buenas acciones y teshuva que toda la vida del mundo por venir? si nosotros sabemos que todas las mitzvot todas las buenas acciones y todas las cosas que hacemos en este mundo después recibimos un pago en el Oramavá en el mundo por venir y ¿cuál es el pago? como está explicado en nuestra Perashah nuestra Perashah cuenta dice que Abraham Shaquem Abraham ya era anciano estaba venido en días entrado en días dice el Zohar que días no se refiere solamente a la cantidad de días que él vivió sino que días se refiere a las vestimentas espirituales de Abraham ¿qué significa las vestimentas espirituales de Abraham? entonces el Zohar explica que con cada mitzvah cada buena acción que la persona hace en este mundo y cada palabra de Torah que la persona lee en este mundo y piensa en Hashem y piensa en cómo ayudar a su prójimo y trata de ser uno con los demás y unirse con los demás y ser uno con Hashem unirse con Hashem se forma vestimenta para el mundo venidero para después de los siguiente 20 años ¿qué significa esto? acá nos explica el amor a Shaquem que el alma que somos nosotros en verdad tiene tres estados tres maneras diferentes de existencia está el alma como es sin ningún cuerpo fuera del cuerpo fuera de cualquier tipo de vestimenta que es una como pura energía pura vitalidad no no tiene vista no tiene poderes de habla es simplemente energía vitalidad alma después el alma baja a los mundos superiores en los mundos superiores el alma baja de ser un pedacito de divinidad un pedacito de energía un pedacito de Hashem sin forma alguna se empieza a sentir a sí mismo cuando ella baja a los mundos superiores se inviste en una vestimenta los cabalistas lo llaman un lebush en el Tehilim está nombrado como el Tzelem esta vestimenta es una vestimenta espiritual y a través de ella el alma se inviste en ella y recibe los poderes que nosotros conocemos como la vista el escuchar el hablar el el recibe como una una conciencia de sí misma empieza a existir como como algo por sí mismo no como un pedacito de Hashem se empieza a sentir a sí misma pero sigue siendo no metido pero todavía no está investida en un cuerpo está investida en una cosa que se llama la vestimenta no es un cuerpo físico como el que tenemos ahora sino que es un cuerpo mucho más espiritual mucho más elevado en este cuerpo el alma no se siente a sí misma tanto como un ego separado de los demás y separado de Dios al contrario se siente unido con todo se siente uno con Hashem también y puede ver divinidad y está en un estado de recibir y entender cosas que en este cuerpo físico que tenemos ahora nosotros no podemos comprender puede estar en estados de éxasis y de placer que nosotros no conocemos porque nuestra alma está en el tercer nivel que sería metida en un cuerpo un cuerpo físico y el cuerpo físico es el que conocemos ahora que está súper limitado tiene algunas cosas que sí capta pero hay cosas que no capta en absoluto nosotros captamos solamente lo que nuestro cerebro y nuestros sentidos nos permiten captar pero hay mucho más que eso sin duda que hay mucho más que eso entonces en resumen los tres estados del alma de abajo hacia arriba son el alma como está ahora en el cuerpo el alma como está en lo que se llama una vestimenta espiritual en los mundos superiores que eso es antes de bajar al cuerpo o después de que salimos del cuerpo después de los 120 años o cuando venga Magia cuando me van a hallar a hacer algo especial no vamos a hablar de eso en este momento y está como el alma es una con Allem que es pura energía pura divinidad pura vitalidad un pedacito de divinidad entonces resulta que el alma de ser un pedacito de Allem baja en estas vestimentas que son espirituales y delicadas y con ellas puede captar cosas que nuestro cuerpo físico no puede captar y va metiéndose cada vez en más vestimentas y más vestimentas y cada una es más tosca y menos delicada que la anterior y tiene más relación consigo misma y empieza a sentirse más a sí misma y separada de las demás cosas y separada de Dios hasta que se inviste en este cuerpo físico en este mundo cuando nacemos que se siente totalmente separada de Dios no siente realmente constantemente una conexión con Allem no siente una conexión con las demás personas y con las demás cosas todo el tiempo al contrario el ego que nuestro cuerpo nos da es muy muy fuerte nos hace sentirnos a nosotros como nosotros y a los demás son los otros no es así en los mundos superiores cuando el alma está en la vestimenta que los demás no somos los otros sino que siente que todos somos uno todos somos parte de un todo en verdad y hay diferentes niveles de placer que nosotros no conocemos de muchas cosas que nosotros no podemos ver en este momento como más o menos la vestimenta como el cuerpo de los ángeles que también tiene un cuerpo pero es un cuerpo que nosotros no podemos captar ni ver con nuestro cuerpo físico porque es algo absolutamente espiritual no es captado con nuestros cinco sentidos entonces cuando nuestro alma viene a este mundo al cuerpo físico es un descenso muy grande para el alma es una caída para el alma porque el alma antes estaba siendo un pedazo de divinidad un pedazo de energía puro con Allem y ahora y bajó después a las vestimentas espirituales que también son muy buenas por más que ya se sienta a sí misma pero es bueno sentirse a sí misma porque estando uno con Allem no tenía existencia propia entonces cuando se inviten las vestimentas empieza a sentirse a sí misma pero no se siente totalmente separada de Dios ni separada de los demás entonces tiene las dos virtudes existe, se siente a sí misma puede captar, comprender, es un ser consciente somos conscientes en ese estado pero no nos sentimos separados de los demás nos sentimos separados de todos y no estamos limitados como nuestro cuerpo que nos limita y nos separa de todos los demás y nos separa de Allem entonces cuando el alma viene a este mundo es una caída muy grande para ella porque estamos separados de todos y nuestro cuerpo nos lleva constantemente a crecer las cosas materiales y a sentimientos que son indeseables como el enojo y el odio y la envidia y cosas que mejor no hablar de ellas pero ¿para qué baja el alma entonces a este mundo? si es un descenso tan grande entonces el alma baja a este mundo porque en este mundo hay algo que en ninguno de los demás mundos hay en este mundo están la Torah y las mitzvot en este mundo vos podés hacer mitzvot mitzvot significa preceptos las cosas que Allem te ordena y la palabra mitzvah la palabra mitzvah su raíz en el hebreo viene de la palabra tibuy tibuy es una orden las mitzvot son una orden de Allem Allem nos ordena hacer las mitzvot las mitzvot son como ordenanzas pero al mismo tiempo mitzvah también tiene otra fuente en hebreo la otra fuente en hebreo de la palabra mitzvah es sabta 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 es un arameo en verdad que está conectado con el hebreo como se le dice a nuestros sabios que ayer cuando entregó la Torah en el Sinai la entregó en hebreo y también el arameo los Yehudim lo conocieron en ese momento y podemos encontrar la traducción en el arameo de la Torah en la traducción de Unkelos cuenta la que para la historia de él el converso de Unkelos que volvió a traducir la Torah del arameo y entonces el alma al bajar este mundo puede cumplir mitzvot que vienen de la palabra en arameo tzavta que tzavta en arameo significa unión o sea que en este mundo tenemos las mitzvot las mitzvot son tzavta son una unión que significa una unión con Allem una conexión con Allem o sea que en este mundo es el único mundo donde en realidad de verdad nos podemos conectar con Allem bueno vamos a seguir en la segunda parte bueno entonces continuando el concepto que decíamos que la mitzvah es de tzavta conexión con Allem estábamos diciendo que bajar este mundo con el alma es un descenso muy grande pero decimos que solo en este mundo el alma tiene la posibilidad de cumplir mitzvot o sea de conectarse con Allem las mitzvot todas las mitzvot las 613 mitzvot que tenemos y las 7 de Rabanan y todas sus notificaciones nos conectan con Allem nos conectan con Allem nos conectan con Allem entendamos o no o sea puede que uno no siente en el momento que se está conectando con Allem puede que no no tenga las revelaciones especiales pero en la práctica la persona se está conectando con Dios después de los 120 años entonces ¿qué pasa? esa conexión con Allem esa conexión que la persona tuvo con Allem al hacer una mitzvah al ayudar al prójimo especialmente se convierte en vestimentas para la persona en otras palabras todas las mitzvot todas las buenas acciones que hacemos en este mundo se convierten en nuestras vestimentas después de los 120 años se convierten en nuestras vestimentas en el engan Eden o sea que las vestimentas que tiene la persona el cuerpo donde se invistirá donde entrará nuestro alma después de en el gan Eden depende de las mitzvot que hicimos en este mundo y también de cómo las hicimos depende también de cómo es una mitzvah si hiciste la mitzvah así de costado no va a ser una vestimenta tan delicada y tan buena pero una mitzvah hecha con alegría y con amor y feliz de ayudar al otro y dejarse a uno mismo para ayudar al otro eso crea una vestimenta mucho más linda y las vestimentas estas ¿qué son? las vestimentas estas le permiten al alma sentir divinidad sentir divinidad captar la divinidad y la divinidad que es en realidad la luz de Allem es la fuente de todo la fuente de todas las cosas en este mundo que es un mundo que está lleno de kripot fuerzas de la oscuridad las cáscaras ocultan la luz de Allem y por eso se crea todo lo que es a nuestros ojos malo y doloroso pero en los mundos superiores que están refinados de las kripot que las cáscaras ya fueron elevadas como está explicado en otros lados ahí se revela la luz de Allem y todo lo que hay ahí es todo bueno y todo placentero no es como en este mundo que está mezclado del mal nosotros vivimos a este mundo a través de las mitzvot a separar el mal del bien que hay en este mundo físico y en los mundos superiores ya es después de la refilación ya están refinados ya está separado el bien del mal por lo tanto todo lo que está creado ahí es todo bueno y todo placentero la pregunta es ¿cuánto la persona puede captar ese placer que es la conexión con Allem? que es sentir la luz de Allem que crea todo que crea todo lo bueno y eso depende del nivel de cada mitzvah que hizo cuanto mejor la mitzvah y cuantas más mitzvot él hizo entonces más él puede captar la luz de Allem que es la fuente de todo la fuente de todos los placeres y todo lo bueno y más él puede disfrutar el rayo de la Shekinah como dicen los sabios más pueden disfrutar y tener placer constantemente y si las mitzvot no fueron tan buenas o si Hatshu ya no se hizo lo contrario entonces hay vestimentas que no le dejan ver la luz no le dejan ver la luz entonces las mitzvot son en realidad en este mundo lo que nos hace es hacer el mitzvot es como en realidad coser crear nuestras propias vestimentas con las que vamos a tener en el Gan Eden para poder captar la divinidad o sea en otras palabras es como por ejemplo los rayos X un ejemplo así los rayos X los rayos X no podemos captarlos por nuestros ojos pero a través de diferentes eh máquinas que nosotros creamos podemos captar así también en este mundo nosotros no podemos captar la divinidad no podemos captar la luz de Allem pero en los mundos superiores a través de estas vestimentas especiales estas vestimentas especiales nos permiten captar la luz de Allem en otras palabras el alma el alma que tenemos puede captar todo la pregunta es en que máquina en que vestimenta esta metida cuando esta metida en la vestimenta de nuestro cuerpo físico solamente puede ver el mundo físico cuando esta vestida en las vestimentas espirituales puede ver la espiritualidad puede ver el placer que es la luz de Allem que es un placer infinito comparado a todos los placeres de este mundo por lo tanto esto nos da fuerza para hacer Mitzvot como una energía totalmente diferente entonces el Admura Zaken nos explica que este concepto en realidad está explicado también sobre cuando Moshe subió al monte Sinai cuenta que Moshe subió al monte Sinai y él ahí estuvo 40 días y 40 noches lo hajado no comió y no tomó nada entonces como pudo haber hecho para no comer y tomar nada si él era un es cierto Moshe era Moshe era espiritual pero estaba en un cuerpo físico y el cuerpo físico nuestro necesita comer y tomar se explica que está escrito en la Torah que Moshe subió al monte Sinai a través de la nube así dice a través de la nube el Anan una nube entonces esta nube que era esta nube esta nube está explicado que era como la vestimenta que hay en los mundos superiores esta nube lo que hacía era permitirle a Moshe captar divinidad captar que su alma se invistió en la nube esta nube era como una vestimenta más espiritual y él podía captar divinidad y a través de eso podía vivir porque como dijimos la divinidad la luz de Allem es la fuente de todo en verdad en este mundo está oculto dentro de la comida y dentro de las cosas materiales que nos dan existencia pero en los mundos superiores no está investido en el como decimos en el mundo este está mezclado el bien y el mal entonces la luz de Allem lo que nos da vida lo que nos da todas las cosas buenas está investido en lo material y uno tiene que agarrar en lo material separarlo lo malo de lo bueno buscar a Allem dentro de lo material pero en los mundos superiores no hace falta buscar agarrar lo material la luz de Allem le da vida a todo la luz de Allem es la fuente de todo y de la luz de Allem viven los seres entonces Moshe Rabeinu cuando entró a esta nube él fue capaz de vivir incluso físicamente de vivir pero alimentándose de los rayos de la divinidad de la luz de Allem pudo alimentarse como podríamos también nosotros si en realidad tuviéramos este cuerpo especial este cuerpo esta vestimenta espiritual pero como tenemos este cuerpo físico que necesita cosas materiales para vivir estamos en este mundo atrapados y necesitamos comer pero en realidad como explicamos antes no es que estamos atrapados al contrario tenemos una misión nuestra misión es en lo material mismo encontrar a Allem Moshe tuvo un momento en el que se salió de lo material y pudo vivir de la divinidad y eso es la misma manera que se vive en el Gan Eden no hace falta comer o tomar en el Gan Eden de la luz de Allem las almas viven las almas se alimentan porque la luz de Allem es la fuente de la vida la fuente de todo la fuente de todo de todo y todo es bueno ahí no hay nada que sea malo ahí en este mundo hay malo porque está lleno de clipotes y cáscaras que ocultan la luz de Allem y la luz de Allem se invistió en este mundo en cosas que parecen que no está Allem ahí la diferencia es que nosotros tenemos que separarnos como dijimos entonces nosotros tenemos que preparar esta vestimenta en este tiempo que nosotros vivimos en este mundo a través de refinar nuestro cuerpo y usarlo para servir a Allem y ayudar a otros entonces esto explica también lo que está traído en otros lados en la Kabbalah también de que este mundo es diferente a todos los demás mundos espirituales en este mundo las cosas crecen de abajo de abajo o sea de la tierra que es la que está abajo sale el alimento hacia arriba que es diferente a todos los demás mundos los demás mundos el alimento viene de arriba de arriba viene alimento de la luz de Allem todos los seres reciben de arriba la luz de Allem es su alimento la luz de Allem es la fuente de su vida no con este mundo que la sirve de abajo el conocimiento el alimento todo lo sirve de abajo el mundo superior se le sirve todo de arriba entonces con esto podemos entender lo que dicen nuestros sabios que es mejor una hora de volver a Allem y buenas acciones en este mundo que toda la vida en el mundo por venir porque porque en el mundo por venir uno tiene placer de recibir el rayo de Allem de recibir la luz de Allem el flujo de la divinidad la luz de Allem que alimenta a todos pero es imposible captar esta luz si no se hicieron mitzvot y buenas acciones en este mundo porque si vos llegas a los mundos superiores y no tenes la vestimenta apropiada es como querer ver rasos X sin tener la maquina para ver rasos X lo que no se es imposible entonces en los mundos superiores vos queres disfrutar la luz de Allem que se revela y alimentarte de ella entonces tenes que hacer la maquina en este mundo tenes que hacerte la vestimenta en este mundo eso es a través del estudio de Torá de las buenas acciones del dejarse uno del costado para ayudar a los demás o sea el refinar el cuerpo de uno salirse del ego de uno en otras palabras uno se hace su propio Gan Eden el Gan Eden en realidad es en uno mismo es la vestimenta que vos te hiciste o sea no hay es como que no hay diferentes niveles de Gan Eden podría decirse sino que hay diferentes niveles de vestimentas si tenes vestimentas más bajas vas a captar tal luz y si tenes vestimentas más altas podes recibir una luz más alta y esas vestimentas se crean solo a través de las mitzvot solo a través de las mitzvot como cuenta una historia con el al-mur al-saken justamente el primer rebe de Jabal que nos enseña este madamar que una vez había una persona que es un jesir un alumno del alterrebe del amor al-saken que no tenía mucho dinero y la esposa siempre le decía cuando viajes al rebe pedirle que te dé una braja que te dé una bendición que tengamos parnazá que tengamos sustento entonces él viajaba todos los años al rebe en la época de tigre de las fiestas y entraba audiencia privada con el rebe después de las fiestas y cuando entraba ahí se olvidaba se olvidaba de las necesidades materiales que él tenía cuando estás con el al-mur al-saken en su pieza ahí está Shem ahí las paredes son otra cosa el aire es otra cosa estás en un estado totalmente superior no podía él acordarse de los programas materiales porque estaba en un estado donde lo material no ocupaba lugar donde él se podía dar cuenta que todo lo material es momentáneo que lo importante en este mundo son solamente las cosas espirituales entonces nunca se acordaba de pedirle la bendición de tener sustento entonces llegó un año que la esposa le dijo esta vez si no le pedís sustento vas a ver entonces ese año cuando entró a lo de las muras de la terapia de la audiencia privada le pidió una bendición para el sustento y el almura yaquen le dijo tenes que saber que en el mundo superior hay almas que están desnudas que significa almas que están desnudas almas desnudas significa son almas que en este mundo no hicieron mitzvot por lo tanto no tienen vestimenta pero no bajan a los niveles inferiores del geinom a ser refinadas que el geinom sabemos que no es un castigo no existe a nadie porque eso sería ayer no es un como uno puede pensar un dios que castiga sino que el geinom es una refinación refinar al alma para que pueda captar la luz para que pueda captar la luz entonces le dijo mira hay almas que no hicieron mitzvot pero tampoco bajan a los niveles inferiores al geinom para refinarse hacer lavadas porque en un momento de sus vidas hicieron teshuah hicieron teshuah de por qué no sirvieron ayer por qué no pensaron en el mundo por venir sin embargo no hicieron ninguna mitzvah entonces por un lado no tienen que bajar a hacer refinadas porque no tienen pecados porque se arrepintieron de lo que hicieron no tienen ninguna transgresión se arrepintieron de sus transgresiones y la persona que se arrepiente se le devoran todas sus transgresiones y se arrepiente de verdad pero al mismo tiempo no tiene mitzvot así que no tiene vestimentas para captar la luz que hay en el canel no tiene no tiene con qué captar la luz entonces no tiene no pueden captar nada entonces están desnudas y esas almas le rezan a Hashem todo el tiempo a ver si pueden por favor que las dejen bajar de vuelta a este mundo a un cuerpo físico para volver a este mundo y aprovechar cada instante y cumplir mitzvot y ayudar a los demás y estudiar y crecer espiritualmente en este mundo y venir a hacer lo que uno tiene que hacer aprovechar la vida que se nos dio y no todas se les concede el deseo y tu alma le dijo es una de esas almas a las cuales se le concedió el deseo de volver a este mundo para poder cumplir mitzvot y construirse una vestimenta así que así que anda a tu casa y aprovechá a estudiar mitzvot y hacer mitzvot y hacer Torah y ayudá a todos los que vos podés ayudar y hacer tus misiones en el mundo o sea obviamente el jazil iba a recibir sustento pero el altererio le dijo ocupate lo principal tenes una oportunidad única que esta vida es una vida muy corta y hay que aprovechar cada instante después cada mitzvot que uno lo podria haber hecho y no la hizo se vuelve loco uy que como no lo hice lo que podria haber aprovechado lo que ahora podria estar disfrutando como el Jafetz Jaim dice que en Tahanun despues de la amidad despues de la tefilah decimos Tahanun la confesion y pedimos perdona a Yen por todas las transgresiones que hicimos y decimos y decimos nos alejamos de tus mitzvot y tus buenas tus buenas enseñanzas tus buenos estatutos y lo shabalan no nos valio la pena no valia la pena separarnos del camino y los los caminos de la Torah son caminos de bondad y de no valio la pena separarnos del camino decimos el Jafetz Jaim dice lo shabalan hay que verlo como no entendimos cuanto es Shabé Shabé es cuanto vale o sea no prestamos atención cuanto vale cada mitzvot y cuanto vale cada instante de estudio de Torah y crecimiento espiritual en este mundo no nos dimos cuenta cuanto valia o sea que sea entonces la voluntad ayer que podamos aprovechar cuanto cada instante en este mundo y saber cuanto vale cada mitzvah ahora hay que agregar un punto mas a nuestra explicacion un punto muy lindo que habiamos dicho entonces que las mitzvot crean vestimentas pero dijimos que hay diferentes niveles de vestimentas dos personas pueden hacer la misma mitzvah pero crearse con la misma mitzvah una vestimenta diferente como puede ser como puede ser nos esta explicado que la diferencia es la cabana la intencion que el tenia cuando hacia la mitzvah la mitzvah crea la vestimenta en si y la intencion que tenes al hacer la mitzvah hace que sea una vestimenta mucho mas pura o mucho menos en otras palabras vos podes hacer una mitzvah como dice el lama por ejemplo una persona pide chedaka esta pidiendo caridad y vos le das pero con cara así como toma esa vestimenta obviamente que creaste no va a ser una vestimenta muy delicada muy pura porque hiciste la mitzvah es cierto una vestimenta vas a tener pero así la existe sin ganas el pobre se sintió muy mal la persona esta se sintió muy mal pero si vos le das se da aca con alegría sabiendo que en realidad Hashem te dio ese dinero para que se lo des a el desde un principio para que ayudes a otro desde un principio no que estas pensando ah yo se lo doy porque es mio pero yo soy bueno y se lo doy no sino que en realidad uno piensa de esta manera Hashem me lo dio desde un principio para que yo tenga el mérito de dárselo a el desde un principio era suyo y Hashem quiso que pase primero por mi para que yo se lo dé a el porque Hashem tiene sus caminos puede ser muy duro pero Hashem tiene sus maneras no sabemos porque hace así pero a veces Hashem quiere que el sustento de esta persona venga a través de tal persona por ahi por un tema de Gilbul por un tema de que en otra vida esta persona le debía algo a ella nunca sabemos por qué pero en realidad por ahí pero Hashem quería que ese dinero lo llegue a esa persona a través de vos pero nunca ese dinero fue tuyo ese dinero era de él desde un principio y hayan tenido el mérito que vos después de que vos hagas una mitzvah es una manera totalmente diferente de hacer la mitzvah entonces esta intención esta diferencia que vos sentís cuando haces la mitzvah es una vestimenta específica por ejemplo la mitzvah de Tzedakah es Gesed y Gesed sabemos que espiritualmente representa el brazo derecho por lo tanto la mitzvah de Tzedakah te va a dar vestimentas especialmente con el tema de Gesed no se que significa pero esa es la vestimenta te va a dar el aguantarse al transgredir alguna orden de la Torah es Gebura es fuerza es aguantar te va a dar una vestimenta del tipo de Gebura pero sea cual sea la mitzvah y sea el tipo de vestimenta que te de hay más alto o más bajo y si es más alto más delicado mejor máquina mejor vestimenta o peor depende de la intención y con qué corazón la haces el corazón el amor y el temor a Gesed con el que uno hace la mitzvah son las alas de las mitzvot las mitzvot son vestimentas pero para que sean mucho más altas o bajas que las alas son para volar para que sean más altas puedan volar y subir más alto estas vestimentas o más bajo depende del corazón depende de si uno la hace con amor sintiendo que uno está haciendo la mitzvah de ayer o si la hace pensando en Dios libre o cualquier otra cosa y para por último vamos a terminar con una historia muy muy hermosa que cuentan con una vez los alumnos del Bad Shem Tov le preguntaron al Bad Shem Tov esta pregunta la Gemara dice el Talmud nos cuenta que ayer todo lo que nos prohibió tener provecho en este mundo por ejemplo la sangre de los animales no podemos comer sangre todo lo que ayer nos permitió hay algo paralelo que nos perdón todo lo que ayer nos prohibió hay algo paralelo que ayer nos permitió y dice el Talmud algunos ejemplos por ejemplo Ayem nos prohibió comer sangre pero nos permitió comer el hígado que está lleno de sangre aunque hay que obviamente azarlo etc. etc. Ayem nos prohibió por ejemplo no me acuerdo los demás ejemplos pero los alumnos del Bad Shem Tov le preguntaron a la demora Shaken Ayem nos prohibió hacer idolatría creer que alguien maneja el mundo aparte de Ayem que es lo paralelo a la idolatría que ayer nos permitió entonces el Bad Shem Tov sonrió y les dijo lo paralelo a la idolatría que ayer nos permitió es el amor al prójimo es ayudar a otro como puede ser eso dijeron los alumnos entonces el Bad Shem Tov le explicó cuando yo hago idolatría ¿qué estoy diciendo? que algo maneja el mundo fuera de Dios que Dios no es el único que maneja este mundo dos minutos le estoy diciendo que hay algo que tiene poder aparte de Ayem en este mundo cuando yo ayudo al prójimo no estoy diciendo lo mismo en realidad el prójimo yo veo que él no tiene sustento si yo solamente creo que Ayem existe y que Ayem es lo único que maneja todo entonces ¿por qué yo le voy a dar sustento? ¿por qué yo le voy a ayudar? si Ayem decidió que esta persona no tenga sustento entonces ¿por qué yo voy a ir a ayudarla? ¿yo voy a cambiar los planes de Ayem? no Ayem decidió que sea así yo no toco las cosas Ayem es el único que maneja todo si Ayem quiere que tenga sustento lo va a tener si no quiere no va a tener sin embargo Ayem dijo no podes pensar así si Ayem no le dio sustento a tal persona encargate vos de dárselo o sea que cuando vos estás ayudando al prójimo estás haciendo idolatría de alguna manera Ayem decidió que las cosas sean así pero yo las voy a cambiar o sea que hay algo más que maneja el mundo fuera de Ayem vos o sea que en este punto Ayem si nos permitió decir que hay algo que maneja el mundo fuera de Ayem vos o sea si vos ves algo que está mal en el mundo no hay que decir si Ayem lo hizo así es porque Ayem quiere que sea así hay que tratar de arreglarlo y si te mostraron algo que hay que arreglar es porque lo tenés que arreglar porque algo tenés que hacer vos y no para que Ayem te lo mostró entonces es como la idolatría permitida es decir hay algo que maneja el mundo fuera de Ayem yo también voy a encargarme de enviar el mundo y mejorarlo para mejor si veo algo que está mal yo voy a ir arreglarlo si veo algo alguien que necesita yo voy a ayudarlo que se hacen que tengamos una linda semana